¡Ja, ja! Yo quiero vivir Ser libre y vivir Libre de mentiras y cosas Que solo tú necesitas Yo quiero vivir ¡Bailamos! ¡Ay Dios, no! ¡Dios, no me dejes, no! Yo me enamoré Por primera vez Y sé que sabes lo que siento Es amor verdadero y real Es la verdad ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ay Dios, no! ¡No me lo quites, no! Para que lo aire La gente del quinto Que no va a la escuela El quinto lo sé Para un músico que me enseñó mucho Su papá Don Evaristo ¡Bailamos! 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 Yo me enamoré Por primera vez Y sé que sabes lo que siento Es amor verdadero y real Es la verdad Es la verdad ¡Bailamos! ¡Ay Dios, no! ¡No me lo quites, no! ¡Bailamos! 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 No debo estar, de esa puerta cruzada Quiero ser libre y vivir Vivir sin miedo a sufrir Yo quiero ser libre y vivir Y la gente del GOM, la familia de Vallejos Máinamos, máinamos RICO, RICO, RICO